¿Qué es Jennifer López? ¿Qué es Jennifer López? Es muy agotador pero lo bueno es que solo dura unos minutos. ¿Qué es Jennifer López? Según Jorge Cruz si realizas este tipo de entrenamiento durante al menos 20 minutos y 3 días a la semana, lograrás quemar de kilo a kilo y medio de tejido adiposo. ¿Qué es Jennifer López? 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 ¿Qué es Jennifer López?